Seguimos mostrándoles más de las novedades que se están exponiendo en la feria Basworth desde Bruselas, este es el modelo de IATS, el Roadjet, vemos este tipo de faros, muy impresionante, tecnología LED, un doble piso, el Roadjet, vamos a ver la parte posterior, los ejes son ZF, como podemos observar, son autobuses integrales, este es el Horizon y esta es la parte posterior, ya estamos ahí abriendo la toma para que puedan observar toda la magnitud de esta unidad, aquí la parte posterior también, los faros, las rejillas de ventilación, todo el respaldo en sí, de esta unidad del fabricante IATS, aquí también cuenta con la puerta para el equipaje, seguramente se encuentra aquí para el abordaje y descenso de pasajeros, es muy común ver ese tipo de puertas intermedias aquí en Europa, este es el fabricante IATS, acá otra de las unidades también, que vamos a apreciarla, este es el Horizon Intercity, vamos a darnos una vuelta para que puedan apreciar en su totalidad esta unidad, este es el Horizon Intercity, tiene esta puerta de doble hoja para que se pueda aprovechar el espacio para el descenso de pasajeros, la puerta de acceso y este impresionante diseño que lo podemos observar aquí a través de la señal de Ecoabus TV. Gracias.